Y es que ese cuerpo me sigue en la me gusta Y esa carita de mujer me gusta No te vengo de pensar, me lo voy a negar Que sabe que a mi no me gusta Me gusta todo de ti Me gusta lo que veo, lo que no se ve Y es que me tienes así Desde la mi deuda, es que con ti hombre Te lo queriendo, como bonito Mientras te pienso, yo me dedico Y quiero que en la puta vida me amarte a solas Y me decido que es que ese cuerpo me sigue en la me gusta Y esa carita de mujer me gusta No te vengo de pensar, me lo voy a negar Que sabe que a mi no me gusta No te vengo de pensar, me lo voy a negar Y es que ese cuerpo me sigue en la me gusta Y esa carita de mujer me gusta No te vengo de pensar, no te lo voy a negar Y es que sabe que de ti, como me gusta No te vengo de pensar, me gusta No te vengo de pensar, no te pongo a mí Me gusta No te vengo de pensar lo que es de La alma de tu vida Solo sabe que de ti, como me gusta ¡Ahhh!